... Que no me tiran dinero para salvar empresas de aquellos que han tenido grandes beneficios a través de procesos de muchas ocasiones que no han sido adecuados para la economía. Y ahora les quiero exponer las dos nuevas iniciativas sobre el sector inmobiliario a las que antes me referían. En primer lugar, se autorizarán sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. En segundo lugar, se pondrá en marcha una nueva línea de mediación del Instituto de Crédito Oficial que también tendrá como objetivo impulsar la oferta de alquiler y facilitar el ajuste en el sector. En concreto, se les facilitará a los promotores inmobiliarios la transformación de sus préstamos para la construcción de viviendas en un préstamo al más largo plazo.